Desde muy chiquito he sido, mi familia me ha inculcado la creatividad, es chistoso porque quería ser inventor de gadgets para espías y así, entonces como que siempre tuve muchas ideas alocadas, ¿verdad? Y nace Mister Fuego, nace una necesidad porque soy muy alérgico y bueno, creo que es una historia que he contado mucho, pero soy muy alérgico al humo negro y en momentos de fogatas, cuando mi familia ponía la chimenea, en esos momentos yo no podía estar presente porque se me cerraron los ojos, la garganta, los ojos me lloraban, la nariz se me constipaba, entonces de verdad era muy dañino para mi salud y pues obviamente no me podía exponer a esas cosas. Y con la idea de que quería inventar, crear, dije bueno, voy a hacer algo respecto a mi salud, ¿verdad? Algo que me pueda beneficiar para que yo pueda compartir esos momentos con mis amigos, con mi familia, etc. Entonces de ahí nace la idea de leño. Y en cuanto al activador, pues eso fue otra historia totalmente diferente. Mi punto de vista es que los inventos en la historia, la mitad son ideas y la otra mitad son coincidencias. Entonces digamos con el activador de carbón fue una coincidencia que estábamos mi mamá y yo tratando de encender una parrilla y mi papá no había modo que viniera. Normalmente el hombre es el que hace el carbón y yo de como 11 años no podíamos. Mi mamá me dijo, mira, tráeme un trozo de Mr. Fuego. Y en el camino se me deshizo y así lo echamos. Y de ahí vimos que funcionaba más o menos. Y luego, bueno, dijimos hay que alternar la fórmula para que funcione y logramos encontrar el activador también. Bueno, el proceso fue de un mes. Fue mis vacaciones del colegio. Pues no tenía, yo no, nunca fui de hacer deportes. Con mis amigos pues de la colonia sí jugábamos y todo, pero había momentos en los que ellos no estaban o así, ¿verdad? Y siempre fui como que bastante activo en ese sentido. Y me entró la necesidad de querer hacer esto y pues empecé a probar y a probar. Les dije a mis papás, ellos me dijeron, vaya, está bueno, pero no muy convencidos hasta que empezaron a ver que yo estaba jugando con fuego. Me dijeron, va, te vamos a ayudar. Y mi papá dijo, bueno, yo voy a ser como que el que te va a guiar en esto. Juguemos con las, con los materiales y cuando ya esté listo, yo le prendo fuego, me dijo, y vos te acercas. Y cuando yo me acercaba y decía, sí, sí, no me lloran tanto los ojos o si no se me cierra la garganta. Así era como fue el proceso. Y la verdad es que como fuimos muy, muy perseverantes y tajantes, diga yo, fue que logramos hacerlo de una manera, considero yo, bastante rápida. Bueno, la fórmula es más o menos una mezcla entre acerrín y parafina, que los dos son reciclados, por propiedad intelectual y por la privacidad de la empresa, no podemos decir más. Realmente un niño de nueve años, con todo lo que se le ocurría, con tierra, con leños, con hojas, con grama, con papel, la verdad es que con todo. Cuando no encontraba soluciones, pues medio que iba a los libros de ciencia del grado en el que estaba, pero no había mucho, ¿verdad? De todos modos, y en ese entonces en internet tampoco era una maravilla, y no podía acercarme a buscar cómo hacer un leño, como se puede hacer ahora, ¿verdad? Pero sí, como te digo, el perseverar, la prueba y error, eso es lo que se acostumbra para en realidad lograr una meta. Es un poco difícil el venderle la idea a las personas, ¿verdad? sobre todo en Guatemala, porque tenemos una cultura de tratar de sacarle provecho a todo lo que se nos ponga enfrente, sin tener que pagar. No es culpa de las personas, a mi parecer. Entonces las personas vienen y agarran un árbol que está enfrente del lote baldío, incluso personas que viven en residenciales muy, de personas muy adineradas, que tienen la costumbre de ir y solo cortar un pedazo y decir, bueno, esta va a ser mi leño, ¿verdad? Entonces sí ha sido difícil decirles, está esta opción, es un poquito más cara. En realidad, cuando hicimos un, acabo de hacer un par de estudios en el interior, y vimos que una tarea de leños era lo mismo que comprar una caja de leños de Mister Fuego. Y esto es menos dañino para la salud, porque como vemos en el interior, en una casa, la cocina y el cuarto están en una misma, y las camas están en una misma habitación. Entonces los niños siempre tienen que estar desarrollando enfermedades pulmonares, respiratorias, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil querer cambiar la cultura de las personas, ¿verdad? Y hacer la desconciencia de que no solo son ellos los que van a cambiar, va a ser el medio ambiente. Porque si lo podemos ver, digamos en el caso de Guatemala, años anteriores teníamos las estaciones muy marcadas, ¿sí? Ahora vemos que previo a Semana Santa hay días que hay mucho calor, hay días que hay mucho frío, hay días que empieza a llover, entonces para Navidad me acuerdo yo mucho de niño, y por eso fue que hice el leño, que había mucho frío. Y ahora hemos visto que las últimas Navidades, años nuevos, hay mucho calor y no se sabe qué hacer, entonces sí, las personas en realidad no dimensionan, como te decía yo, el daño que estamos haciendo al medio ambiente. Nunca me imaginé el impacto que en realidad podría tener el producto, ¿verdad? Ese niño de nueve años en realidad velaba por sí mismo hasta que vio que ese producto podía, lo dimensionó para decir, sí puedo ayudar a mis amigos también, y a mi hermana que es asmática, y puedo ayudar al medio ambiente porque no estoy dañando la capa de ozono, que fue algo que mi mamá siempre insistió, ¿verdad? Que no sea dañino, que sea ecológico. Entonces, cuando empecé a dimensionar ese tipo de cosas, y ahora me di cuenta y digo yo, no sabía yo cuánto impacto podría tener yo para poner mi granito de arena. Normalmente me llaman de colegios para dar conferencias, y las personas que al final se acercan más a mí son los maestros, porque a veces uno no piensa que por ser tanto niño como un joven adulto, como ser un adulto grande, mayor, no pueden hacer las cosas. Sí, nos limitamos mucho a que estamos en Guatemala y en Guatemala no se pueden hacer las cosas. Eso es totalmente incierto, porque tenemos muchísimos ejemplos, ¿verdad? Y cada quien sabrá quién es su ídolo guatemalteco en el mundo. La edad no es una barrera. Si yo lo puedo hacer a los 9 años, cualquiera lo puede hacer a cualquier edad. Los sueños es algo que considero yo que es muy importante que la gente siga, porque mucha gente se acomoda cuando están muy grandes. Sí, hablando de 30, 40 años, para arriba, dicen, bueno, toda mi vida he sido secretaria, toda mi vida he sido contador, toda mi vida he sido empresario, pero en realidad, ¿qué es lo que quería hacer yo de niño? Yo de verdad quería ser artista, poeta, quería bailar, quería cantar, o quería ser basquetbolista, quería yo ser futbolista, no sé. Todo ese tipo de cosas la gente se acomoda y dice, bueno, este es mi estilo de vida. Pero en realidad, es un estilo de vida que no te satisface totalmente, porque sabes que esa espirita sigue ahí, de que no lo hice, y no me lo dejaron hacer mis papás, o porque tuve que trabajar, y porque tuve que tener una familia, y sacarlos adelante, etcétera, etcétera. Nunca es tarde, nunca es tarde, y no hay limitaciones. Hay personas, incluso en Guatemala, con discapacidades físicas, que logran cosas maravillosas, escalar volcanes, dar conferencias. Es increíble la gente cómo sobresale, porque en realidad se proponen una meta, y están dispuestos a vencer el miedo que han tenido toda su vida. Música 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 Gracias por ver el video.